mis queridos y mis queridas cómo están cómo se encuentran los saludamos mi aguacate co mis aretes de nopal y yo espero que estén pasándola muy bien y que tengan la posibilidad de relajarse ni sentarse en un ratito después del trabajo acompáñenme a ver esa información ustedes saben que a mí me gusta siempre andar pendiente de todo lo que sucede en méxico lindo méxico querido en colombia y en el mundo en general pero más que todo méxico y colombia así que bueno escuchemos inauguran en méxico gigantesco centro de tecnología el más grande de américa latina y el tercero del mundo no inventen o sea haganme en el bendito favor como siempre yo digo méxico imparable ese debería ser el título de este vídeo así que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y apoyen al canal original que lo sube al igual que en su amor por acá ustedes saben que es muy fácil con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales y también de ser una pasadita por mi carpeta de contenido propio tengo muchísimos vídeos diversos de varios temas resaltando la labor y trabajo de los mexicanos aquí en los eeuu al igual de que les comparto la experiencia de cuando fui a méxico ahora sí mismos a lo que vinimos vamos a escuchar más con la un en méxico gigantesco centro global de tecnología el tercero de todo el mundo ford méxico inició oficialmente sus operaciones en el centro global de tecnología y negocios es el tercero en su tipo a nivel mundial y se ubica en el municipio de naucalpan estado de méxico con una inversión de 260 millones de dólares el nuevo campus de ford de méxico funcionará como centro globalizado para dar soporte a las diferentes operaciones clave de la compañía en el mundo convirtiéndose en un eje medular para la transformación y modernización de la empresa el nuevo centro global de tecnología y negocios representa el futuro en espacios de trabajo ofreciendo flexibilidad y bienestar a los más de 4.000 empleados que se reunirán en un mismo sitio para colaborar y construir el futuro de ford este campus que se compone de oficinas corporativas uno de los mayores centros de ingeniería en latinoamérica y amenidades de primera categoría permitirá que el talento mexicano lideren los esfuerzos de transformación y modernización global en el modelo de negocio de forma como la vieron méxico es uno de los tres centros globales encargados de llevar a cabo estos esfuerzos al posicionarse como una región estratégica para el funcionamiento de la compañía gracias a la calidad ingenio compromiso y entrega de los mexicanos las nuevas instalaciones tienen una capacidad de albergar a hasta nueve mil colaboradores en un esquema trabajo híbrido y esto abre la oportunidad de expandir las operaciones de la marca en el país en caso necesario como parte de este compromiso ford de méxico desarrolló un plan de sustentabilidad que permite proteger cada recurso de la zona la totalidad de desechos serán reciclados compostados entre otras acciones lo que significa que la basura generada en el campus de ford no terminará en tiraderos municipales este mismo principio se utilizó durante su proceso constructivo por lo que todos los desechos han sido reciclados toda el agua residual será tratada y reutilizada en sanitarios y en riego de áreas verdes evitando descargas en el drenaje municipal con el fin de proteger al medio ambiente y cuidar de la comunidad cercana y sus recursos el edificio cuenta con un sistema de control de agua de lluvia el cual tiene como objetivo regular la cantidad que escurre hacia las barrancas para evitar la erosión de las mismas y mantener su corriente natural hacia la presa local toda la iluminación a lo largo y ancho del campus es led y está automatizada lo cual representará una eficiencia energética e importante en comparación con los sistemas de iluminación convencionales este logo y este nombre son muy conocidos pero todo lo que estás a punto de ver no porque ford de méxico está inaugurando este nuevo global technology and business center para dar el siguiente paso en su historia en la historia de nuestro país somos la primera marca de vehículos en tocar el suelo mexicano y ahora un parteaguas en el desarrollo no sólo de soluciones de movilidad sino de desarrollo en nuestras operaciones globales con talento mexicanos aquí albergaremos nuestras operaciones comerciales actividades de transformación global y el centro de ingeniería más grande de la industria en méxico dejamos de soñar con el futuro para construirlo con talento un espacio para nueve mil talentos trabajando de forma híbrida con la más avanzada tecnología e ir por la excelencia operativa de negocios e ingeniería para siempre ofrecer servicios que le permitan a nuestros clientes seguir recorriendo todos los rincones del mundo nos comprometemos a que cada día nuestro centro de desarrollo de producto buscamos la respuesta a las preguntas que el día de mañana serán un paso más cerca de cumplir los sueños de nuestros clientes porque hoy Ford de méxico no está iniciando un nuevo camino sigue recorriendo el camino que durante casi 100 años le ha permitido transformar la vida de los mexicanos con nuevas herramientas perspectivas con una visión renovadas donde todos los futuros son posibles dentro y fuera de todo porque nunca antes el mundo había sido el escenario de cambios innovación renovación y trascendencia histórica que es hoy este motor revolucionado por miles de mentes será el semillero de nuevas ideas de un momento en la historia donde voltearemos hacia atrás solo para admirar todo lo que hemos creado en la gran familia de Ford de méxico un espacio con enfoque sustentable, holístico, vanguardista e inclusivo desde aquí vamos a colaborar, innovar, diseñar, crear, aprender y disfrutar juntos el camino lo que ves es GDBC, el futuro, el motor de México de verdad me da muchísimo gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes y transmitirles el caluroso saludo del canciller Marcelo Obrard durante este evento es de verdad un día histórico para México, para la industria, para la región también, para la región de Norteamérica y antes que nada felicidades a Ford por este increíble complejo y por seguir confiando en México de verdad lo agradecemos muchísimo de verdad pues bien, hoy que estamos en este centro global de tecnología y negocios nos damos la oportunidad de ver cuál es el impacto del industrio automotriz en nuestro país y lo hemos visto a través de la dirección general de impulso económico global donde nos dedicamos a traer inversión y cuando tomamos estas actividades de promoción económica en el exterior nos dimos cuenta que el sector automotriz estaba cambiando que el sector automotriz ya no era el que antes era hace 5 años incluso cuando empezamos a darle promoción al sector nos dimos cuenta que estaba en esta transición que estamos hablando de electromovilidad y cuando volteamos al interior del país para ver qué empresas ya estaban en esto de manera anticipada estaba Ford Ford confió en México para poder hacer el MAC-E en nuestro país que el día de hoy el MAC-E es uno de los vehículos más exitosos eléctricos alrededor del mundo y es orgullosamente mexicano y hecho por todos los empleados que veo en la parte de atrás del evento ustedes son los que lo hacen posible y de verdad que su trabajo trasciende fronteras eso es lo que yo he visto al día de hoy que nos dedicamos a la promoción económica bien y también pensar en cómo se ha desarrollado este sector automotriz alrededor de 2.500 compañías automotrices desde OEMs hasta proveedores TIR3 tienen actividades de producción en México como ya lo vimos, ya lo mencionó Luz Helena Ford fue la primera estableciéndose en 1925 esa confianza no existe en ningún otro lado y es Ford parte de la historia que ha transformado a nuestro país y a lo largo de esta trayectoria Ford ha impulsado toda la industria de nuestro país dando empleo a más de 11 mil personas con importantes instalaciones productivas donde fabrica los vehículos, motores y transmisiones la planta de ensamble en Hermosillo, en Cautitlán también su planta de motores en Chihuahua una planta de transmisiones en Guanajuato en fin, y ahora tenemos este nuevo complejo el centro de ingeniería que se inaugura se foca en el desarrollo de productos globales y emplea a más de 1.500 ingenieros lo cual nos da prueba gigante de que México está evolucionando de ser un país de manufactura a estar pasando la mente a factura y al diseño y hacer valcosas de valor agregado eso es lo que está sucediendo en México y bueno, la Dirección General de Impulso Económico Global de la Secretaría de Relaciones Exteriores está ya emprendiendo también actividades que vayan de la mano con las tareas que ya hace la industria y esto es para poder lograr este trabajo conjunto con empresas como Ford para que puedan contar con un país que entiende y aplica lo que tienen en sus manos para poder transitar hacia esta electromovilidad recordad simplemente que la Secretaría de Relaciones Exteriores somos conscientes de la relevancia del sector automotriz y en particular de las empresas como Ford y por eso nuestras puertas siempre están abiertas para seguir trabajando juntos de verdad, enhorabuena, nuevamente felicidades al equipo de Ford estamos a sus órdenes desde esta Dirección General desde la Secretaría de Relaciones Exteriores muchas gracias y buen día hoy el Estado de México y Ford damos un nuevo paso con el que estrechamos los vínculos de respeto y trabajo construidos durante casi seis décadas además de lo que representa para la generación de empleos y la inversión con más de 260 millones de dólares en esta etapa para Ford en el Estado de México nos da mucho gusto también compartir que se está avanzando de manera importante prácticamente para finales de año en lo que fue el compromiso asumido por el Estado de México hace algunos años para tener la mejor conectividad en esta zona donde se están instalando el día de hoy la conectividad a la autopista Chamapa-Lechería mejorar el flujo, el tránsito entre el municipio de Naucalpa y Atizapán para que este espacio pues esté conectado de la mejor forma aquí en el centro del país el Estado de México y lo comparto el día de hoy para todos los que forman parte de Ford Mortal Company en especial para su CEO, para Jim Farley es la segunda economía de nuestro país y un Estado que le ha apostado mucho para convertirse en el centro logístico de México su ubicación geográfica en el centro del país su conectividad con más de 16 mil kilómetros de carreteras el acceso a los dos puertos tanto a la zona del Pacífico como a la zona del Golfo de México al norte y al sur del país hacen del Estado de México un Estado atractivo en materia logística llevamos muchos años construyendo una red de infraestructura carretera muy importante, ferroviaria y ahora aeroportuaria ya contamos con dos aeropuertos en el Estado de México el Aeropuerto Internacional de Toluca al que llegó Jim hace un momento y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles impulsado por el presidente López Obrador está también aquí en el Estado de México conectado por la autopista Chamapa-Lechería como uno y se convertirá en uno de los centros de desarrollo logísticos más importantes del país por eso agradecemos la confianza que Ford está teniendo el día de hoy aquí en nuestra entidad y estamos seguros que esta va a ser una relación constructiva para que siga teniendo cada vez mayor presencia y mayor crecimiento Ford México dentro de sus planes globales y por supuesto la presencia de Ford en el Estado de México la cual agradecemos muchísimas gracias y bienvenido nuevamente pues aquí tuvimos la inauguración de este centro global de tecnología especialmente con la compañía de Ford que ya sabemos que se encargan de crear estos autos y que estaban hablando justamente de que a nivel histórico habían creado uno muy exitoso un auto hecho por manos mexicanas eléctrico y eso solamente me hace pensar en cómo los demás países no tienen miedo de invertir en México vean ustedes este tremendo centro de tecnología en el que se van a emplear más de 9 mil personas es decir, se van a poder utilizar estos recursos de mano de obra y de conocimiento mexicano porque justamente hablábamos en otro video como lastimosamente en el pasado pues no se apoyaban justamente estos talentos académicos o los profesionales en general en todas las áreas pero vean ustedes que justamente con este tipo de centros como este que están inaugurando pues se va a permitir que sean los mexicanos los que puedan tener buenas posiciones de trabajo mejores sueldos donde se pueda utilizar el talento el conocimiento de estos profesionales y se quede en México y se le haga honor a México y no lastimosamente como muchos que pues tienen que salir y hay fuga de cerebros pues porque se van a países donde sí los apoyan entonces esto solo me hace pensar en lo rápido que la tecnología ha tenido una transición yo estoy segura que muchos de acá los que estamos aquí tuvieron la oportunidad de ver televisión a blanco y negro un ejemplo muy sencillo y pasar a este tipo de tecnología tan avanzada al día de hoy que es prácticamente tener hablando por ejemplo en el área de los autos tener carros que prácticamente se manejan solos con toda la tecnología que tienen cámaras, sensores y bueno todas estas cuestiones entonces me parece algo muy curioso muy interesante ver cómo la humanidad rápidamente se está incursionando en este tema de la tecnología y que sea justamente México uno de estos países en donde se va a sostener y donde va a ser cuna de toda esta inversión que le están haciendo por medio de esta compañía donde muchos mexicanos y mexicanas se verán beneficiados y ahí estaban también hablando como de que aquí tenemos la plataforma el espacio el medio de los medios de transporte los aeropuertos es decir mijo sepan ustedes que México tiene todas las instalaciones y adecuaciones importantes para que todas las personas e inversores puedan ir y estar completamente cómodos así que digo guau además de cuando estaban haciendo la parte de la promoción como el comercial yo decía que interesante manera de cómo plasmaron la información de la bailarina del movimiento que hacían de las transiciones y eso solamente lo lleva uno a decir la tecnología está en constante movimiento así que vean ustedes este gran ejemplo es justamente el más grande de Latinoamérica y volvemos al mismo punto México está ahí como ese líder ejemplar de Latinoamérica y es el tercero más grande a nivel mundial así que mis queridos ustedes déjenme saber si ya sabían de esta información yo me he quedado asombrada impresionada de todo lo que se está haciendo y todo lo que viene y lo que esto conlleva para México así que bueno pues espero que les haya gustado esta información y recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito